Hace varios días que voy viendo algunos titulares. En general dicen algo así, salir juntos de la Matrix. Primero que estamos en un programa matriz, salir significa salir, irnos, dejar el cuerpo, porque esto se sostiene con un software matriz de la fuente, un programa matriz. Ahora, salir juntos de la Matrix se parece mucho a las meditaciones de juntos meditamos. La salida es individual y la individual hace a lo grupal. No nos rejuntamos y hacemos un guiso de seres que quieren salir de la Matrix para salvarse. La pregunta es, ¿salvarse de qué? Pero en realidad todos esperan la salvación. Como si en el fondo, más allá de que intentan creer que hay un mañana mejor, un futuro mejor, en el fondo no lo creen. Quieren salir de la Matrix. ¿Qué es eso? Salir de la Matrix. Hay dos agendas 2030. Yo conozco una de las agendas 2030 hace más de cuarenta y pico de años. Y nada tiene que ver esta agenda que yo conozco con la agenda oscura. Hay una agenda de luz y hay una agenda oscura. Sí, ambas. Salir del programa matriz. ¿De cuál programa matriz? A ver si quedas perdido en el bajo astral. Un bajo astral que se viene limpiando, se viene sanando. Por diferentes medios. Así que les pido reflexionen y estén atentos a este dicho. Salir de la Matrix juntos. Ya sabemos que eso deja de ser positivo para transformarse en negativo. Y atente con quienes lo dicen, porque entonces ya sabemos de qué lado estamos. ¡Gracias! ¡Gracias!